Música Si te preguntan si hay que regresar No les mientas ni les mire la verdad Dices que voy a mí porque te quiero Y porque te amo No les añado por favor Quiero a mí saber lo que pasó Cómo fue que me aceptaste otra vez Dices que sin ti tú ya no vives Que sin ti tú ya no vives Que me pende Música Cuando nos peleamos Nos pasamos en la calma Es una diferencia Se oliva en la cera Todo en la cama Y cuando nos peleamos Hasta que llega la calma Es una diferencia En la rodilla Queda Todo en la cama ¡Echale con cales! Música 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 Si te preguntan si hay que ver lo que pasó Cómo fue que me aceptaste otra vez Música 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 Música